Los procesos migratorios, como todos los procesos en la vida, necesitan una organización y una planificación. Es mi intención a través de esta información y de este canal entregar las herramientas adecuadas, los canales adecuados para que todos podamos hacer procesos migratorios que nos lleven al éxito y a cumplir las metas que siempre estamos buscando. Si estamos buscando cambiar nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida, darle oportunidades de vida a nuestros hijos o a nuestras esposas o a nosotros mismos, entiéndase esposas o esposos, o a nosotros mismos, tenemos que hacerlo de una manera organizada. No significa que cuando yo pienso y planifico un proceso es porque no soy loquimista o porque estoy complicándome en la vida. No, significa que cuando tomo una decisión, cuando voy a ser determinado en algo, lo voy a lograr, pero de una manera planificada. Organizar un proceso migratorio de una manera desesperada no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a gastar tiempo, dinero y a sufrir consecuencias extremas, como lo pueden ustedes estar viendo con las personas que están siendo deportadas, las mismas personas que están viviendo aquí procesos ante las cortes, las mismas personas que están detenidas en este momento esperando que se resuelva una situación. Esto es cuando tomamos decisiones aceleradas y precipitadas. No quiero juzgar y quiero y entiendo que mucha gente lo tiene que hacer, pero otras no. Otras se han dejado llevar simplemente por el afán y la angustia de querer estar ya en los Estados Unidos creyendo o encontrando información errónea que los lleva a tomar decisiones desacertadas. Los invito a que sigan compartiendo la información de este canal para que todas las personas tengamos las herramientas correctas y encontremos los canales para llegar a los Estados Unidos de una manera correcta. El día de hoy vamos a ver cuál es el tiempo que necesitamos para planificar nuestro proceso para una EB2 de interés nacional. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Voy a dejarles las herramientas, los links, las páginas que ustedes necesitan tener presente para que tengan en control el proceso de la EB2 de interés nacional. Sabiendo aproximadamente cuál es el tiempo que vamos a necesitar para hacer este proceso, podemos hacer una planificación correcta. Vamos a ir al computador, vamos a mirar los links y cómo tenemos que buscar esos tiempos. Esto lo vamos a hacer hoy para los procesos consulares, que son los que más tiempo demandan y las personas que están fuera de los Estados Unidos. Así que vamos a mirar esos links. Vamos a ver entonces rápidamente, pero con paciencia, cómo es que tenemos que ver estos procesos de la I-140, nuestra aprobación y luego lo que sigue para la visa de inmigrante en un proceso consular. Lo primero que vamos a tener en cuenta son los links que vamos a ir revisando. Y yo les voy a dejar los links en la cajita de comentarios. Lo primero que tenemos que ver son los links de USCIS, del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, porque nuestra I-140 se presenta en USIS. Ahora, ¿cuánto se va a tardar la Oficina de Inmigración en aprobar nuestro proceso? Existe esta página, que es una página especial para verificar los tiempos. La Oficina de Inmigración nos dice acá cuál es el promedio histórico nacional de tiempos de procesamiento en meses para todas las oficinas de USCIS para formularios selectos por año fiscal. Están desde los años fiscales 2018 a 2023 y las fechas en este momento están hasta el 31 de marzo del 2023. La última columna que vemos aquí es la del año fiscal del 2023. Y en la primera columna vamos a ver cuáles son los formularios. Entonces, nos vamos a buscar la I-140 porque ya enviamos nuestra I-140 y a ver cuánto se está tardando esta I-140. Y recuerde que vamos a estar en la última columna que nos indica el año fiscal actual hasta el 31 de marzo, que es lo que encuentra la Oficina de Inmigración. La primera opción es la petición de trabajador inmigrante extranjero. Estamos aquí en la I-140. Petición de inmigración con procesamiento prioritario. Esto lo están resolviendo en tres semanas. En tres semanas, si pago el procesamiento prioritario, me están decidiendo la I-140. Ahora, tengan presente que estos son tiempos estimados y que toman todos los centros de servicio. Quiere decir que hay unos centros de servicio que son más rápidos, otros que son más lentos, pero ellos sacan un promedio de la mitad de los procesos que han procesado estos centros de procesamiento y así pueden establecer como una media. O sea, puede ser más o puede ser menos dependiendo del centro de procesamiento. Entonces, aquí I-140, la segunda opción, que es sin el procesamiento prioritario, el tiempo está en 3.9 meses. 3.9 meses, o sea, casi cuatro meses. Hay unos que son menos y se resuelven en dos meses y otros que se van a seis meses. Pero más o menos ya ustedes saben que están en una media de aproximadamente cuatro meses. Listo. Entonces, nos aprobaron la I-140, nos notificaron y ahora, ¿qué sigue? El NBC, el Departamento Nacional de Visas. Pero antes, les voy a enseñar cómo pueden hacer ustedes seguimiento a su proceso. El proceso de la I-140, ya sabemos que están los cuatro meses, ya lo enviaron, ya lo recibieron y ustedes están esperando. Entonces, vamos a ver cómo verifican ustedes el estado de su proceso. Ustedes pueden entrar a esta página de UCIS, cómo verificar el estatus de su caso en línea. Usted puede verificar el estatus de su caso electrónicamente desde la tranquilidad de su hogar u oficina y hasta desde su teléfono móvil. Tan solo tiene que acceder a nuestro sistema para verificar estatus de caso a través del enlace que aparece en www.ucis.gov.es. Esta es la página que aquí les enseñan cómo es que van a verificar su estatus. Aquí ya lo vamos a ver directamente. Ustedes tienen ya su número de su caso. Entonces, simplemente lo van a poner acá en este cajoncito y luego le da Check Status y aquí les va a aparecer lo que está sucediendo con su caso. Este es un caso hipotético. Entonces, aquí nos dice que en abril 27 del 2023 nosotros estamos revisando activamente su forma I-485. Esto es para una aplicación de Green Card. Así es como ustedes revisan su caso en la oficina de UCIS, ¿ok? Bueno, ahora, entonces ya fue aprobado su caso, recibieron su I-797 y aprobaron el caso y ahora que sigue, ¿cuándo me va a contactar el MVC? Una vez que la oficina de inmigración aprueba el caso, entonces lo envía al MVC. Y nos vamos ahora ya tiene que ser la página del Departamento de Estado. Aquí hay una página de preguntas generales que les puede ayudar muchísimo para todas las inquietudes que ustedes tengan y que bien pueden consultar esta página que está también en español y les puede resolver algunas dudas que ustedes tengan. Aquí está la pregunta, ¿por qué todavía no tiene mi caso del MVC? Entonces, ya me aprobaron la I-140 y yo no he recibido ningún correo del MVC, nadie me ha dicho nada y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía no tiene mi caso del MVC? Vamos a ver qué nos dice el Departamento de Estado. Aquí está la respuesta. Cuando complete una petición I-130 o I-140, la I-130 son las peticiones familiares y 140 peticiones basadas en el empleo. Para una visa de inmigrante, usted la envía al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USIS, en el Departamento de Seguridad Nacional para su aprobación. Si USIS aprueba la petición y desea procesar una visa fuera de los Estados Unidos, proceso consular, USIS le enviará un aviso de aprobación I-797 y enviará la petición al MVC. A menudo, la petición tarda más en llegar a MVC que en usted recibir su aviso de aprobación. Consulte la página de plazos de procesamiento de MVC para conocer los tiempos de procesamiento más actualizados. Una vez que recibamos su petición de USIS, le daremos un número de caso de MVC y le enviaremos una carta notificándole que tenemos su petición y qué hacer a continuación. Más o menos, USIS se está tardando entre 45 a 60 días en enviar los procesos al MVC. Así que si usted recibió 140, más o menos calcule que máximo pasados dos meses ya MVC tiene su proceso. Ahora, MVC tiene que notificarlo a usted. ¿Cuánto se tarda MVC en notificarlo a usted? También lleva su tiempo. Y en este momento, como hay retrogresión en el boletín de visas, en las disponibilidades de visas, entonces se está tardando un poco más el MVC en enviarle la notificación. Ahora dice, la segunda pregunta, soy el beneficiario aplicante y mi caso está en MVC, que pasará a continuación. Entonces, si hay una visa disponible para su petición o si el Departamento de Estado cree que habrá una disponible en los próximos meses, o sea, se está acercando la fecha, MVC le enviará a usted, el beneficiario, una carta o correo electrónico que le indicará que comience el preprocesamiento de visa con el MVC. El MVC comenzará a preprocesar su caso pidiéndole que pague las tarifas correspondientes en SEAC. Después de que se paguen las tarifas correspondientes, podrá enviar los documentos de visa de inmigrante necesarios, incluida la declaración jurada de apoyo, si es el caso, para los ajustes de estatus, formularios de aplicación, documentos civiles y más. Si las visas no están disponibles para su categoría de visa, MVC le notificará que MVC recibió su petición y la retendrá hasta que una visa esté disponible. Entonces, ya sabemos qué va a pasar. Está en el MVC, MVC está esperando que se acerque la fecha disponible. Sin embargo, MVC siempre le va a estar avisando. Aquí hay otras preguntas que no vienen hoy al caso, pero que ustedes pueden consultar esta página por si quieren ver más acerca de esta información. Bueno, ahora ellos nos dicen consulte los plazos del MVC. Entonces, aquí vamos a ver cuáles, de qué plazos nos hablan. Plazos del Centro Nacional de Vizas. A continuación, esto es plazo, también les dejo el link, también está en español. A continuación se muestran los tiempos actuales de procesamiento del MVC. Esta página se actualiza una vez por semana para su conveniencia. Consulte esta página para verificar si debería haber recibido una respuesta del MVC. Si debió haber recibido una respuesta según los plazos a continuación, contáctenos utilizando nuestro formulario de consulta pública, que ya lo vamos a ver. Bueno, ahora, tiempo actual de creación de casos. Creación de casos es cuando UCIS le envía el caso al MVC. Ellos crean el caso. A partir del 15 de mayo del 2023, esto es lo reciente del MVC. Esto es lo que a hoy está en la página del MVC. A partir del 15 de mayo del 2023, estamos trabajando en casos que fueron recibidos de UCIS el 26 de abril del 2023. Una vez que UCIS apruebe su I-797, su caso será enviado al Centro Nacional de Visas para su procesamiento. MVC creará su caso de visa e ingresará los datos de su petición en el sistema. Después de crear su caso, MVC le enviará instrucciones para el procesamiento, así como una carta de bienvenida que incluye su número de caso y número de recibo del MVC. Usted debe usar estos números para iniciar una sesión en nuestro Centro de Aplicaciones Electrónicas Consulares, por sus siglas es CEAC. Importante, guarde su carta de bienvenida en un lugar seguro, ya que necesitará esta información para iniciar una sesión en CEAC durante todo el proceso de su visa. Súper importante. Tómese este tiempo para revisar los tiempos de documentos, los tipos de documentos civiles requeridos y cómo encontrarlos. Además de información sobre qué formularios e información necesita su peticionario para demostrar que puede apoyarlo financieramente en el caso de que aplique. Ahora, en la segunda parte nos dice tiempo actual de revisión de casos. Entonces, ya se creó el caso, es la primera parte. Aquí es cuando ya ustedes enviaron toda la documentación, se abrió el proceso, crearon su cuenta y enviaron su documentación. Entonces, el departamento, el MVC está revisando los siguientes casos. A partir del 15 de mayo de 2023, estamos revisando los documentos que nos enviaron el 2 de mayo del 2023. Esto no significa que si usted envió su caso el 15 de abril, ya el MVC lo tiene. No, porque ellos también van llevando un orden. Entonces, todo lo que se ha recibido, ellos lo van procesando en su orden, ¿no? Declaraciones de apoyo, documentos financieros, el DS-260 del aplicante y los documentos civiles del aplicante. Tiempo actual de respuesta por formulario de consulta pública, que es lo que es cuando ustedes están preguntando algo al MVC. A partir del 15 de mayo del 2023, estamos respondiendo a los correos electrónicos recibidos el 8 de mayo del 2023. Bueno, ahora veamos. Esto es el SEAC, que es para revisar su caso en el MVC. Entonces, ya ustedes cuando crearon su caso van a tener un número. Por eso les dicen, conserve esta información. Ustedes crearon su caso y aquí va a tener un número de caso que lo van a poner acá. Entran este código para verificar que no sean un robot y luego envían su petición, ¿no? Esto es para decirles a ustedes en qué estado está su caso. Entonces, siempre lo van a poder consultar. Este es el SEAC. Y hay otro que es acá cuando nos dice este formulario de consulta pública. Es para hacer preguntas acerca de su caso en el MVC. Y aquí simplemente llenan todo el formulario con las preguntas, el número del recibo del MVC, el nombre de la principal aplicante, la fecha de nacimiento del principal aplicante, el peticionario, el nombre del peticionario, quién está haciendo esta petición, el correo electrónico y aquí qué es lo que está preguntando. Si tu caso está en el MVC o qué está pasando con mi caso. Las inquietudes que ustedes tengan, esta es la manera en que ustedes se pueden comunicar con el MVC y que ellos pueden contestarles vía correo electrónico. A esto se refiere esta última parte de acá que dice, a partir del 15 de mayo del 2023, estamos respondiendo a los correos electrónicos recibidos el 8 de mayo 2023. Tiempo actual de respuesta por formulario de consulta pública. Ahora, ustedes también deben tener en cuenta, o sea, el MVC va a enviarles para que inicien la información, para que inicien el proceso de los seis pasos, siempre paguen, envíen la documentación y esto es cuando se esté acercando la fecha de prioridad. Entonces, ¿esto cuánto tiempo tenemos que esperar? Tenemos que esperar bastante tiempo porque recordemos que el boletín de visas nos está diciendo que los procesos que está llevando actualmente el consulado están a 1 de diciembre del 2022. Esto es para los procesos consulares. Los procesos consulares, para iniciar el proceso, este proceso de los seis pasos, este proceso de los documentos, de crear la cuenta y todo esto, van en 1 de diciembre del 2022. Entonces, si su fecha de prioridad es 1 de diciembre de 2022 o antes del 1 de diciembre de 2022, seguramente el Centro Nacional de Visas ya le contactó para iniciar todo este proceso. Si el proceso es posterior al 1 de diciembre del 2022, entonces hay que esperar a que se actualice esta fecha para que el Departamento Nacional de Visas le contacte y se inicie este preproceso ante el Centro Nacional de Visas. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan presente el boletín de visas mes a mes. Este es el boletín de visas del mes de junio, lo que va a regir en el mes de junio. Seguimos en retrogresión aquí para aplicar a la visa directamente para la entrevista, básicamente, que sería el 15 de febrero de 2022. O sea, una vez que se hacen todos estos pasos, el Centro Nacional de Visas se pone en contacto con el consulado americano del país. Entonces, ya se reunieron todos los documentos, ya está todo listo, ahora hay que esperar la fecha de la entrevista. Y en este momento, ¿en dónde están? En 15 de febrero 2022. Esto es para procesos consulares. Entonces, hay que esperar bastante tiempo hasta que haya una fecha disponible para esa entrevista para nuestra visa. Entonces, uno es la espera para el NBC para crear y empezar ese proceso. Una vez que se haya completado todo el proceso de documentación y que ya está listo y su documentación está lista, entonces ya hay que esperar a que haya la fecha para la entrevista. Y eso es coordinación del NBC con el consulado. Y hay consulados que están más demorados que otros. Están bien atrasados en las citas en los procesos consulares. Es decir, que una vez que la I-140 ha sido aprobada, en todo este proceso nos vamos a tardar aproximadamente dos años esperando para esa entrevista y tener la visa para ingresar a los Estados Unidos. Por eso les decía que hay que tener paciencia, que esto es un proceso de planificación. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Seguir en nuestro focus de llegar a este país a hacer cosas grandes. Hay que aprender inglés. Hay que seguir en nuestros trabajos. Hay que seguir ahorrando dinero, planificando, organizándonos para llegar con un colchón financiero, para llegar de manera pausada, tranquila, sin muchos problemas. Y sobre todo, las personas que no hablan inglés aprovechen para aprender el inglés, para no llegar con un cero inglés a los Estados Unidos. Por otro lado, el boletín de visas puede que para el año fiscal 2024 se actualice y estas fechas se corran. Entonces, puedan moverse un poquito más. Sin embargo, no es tan rápido para los procesos consulares porque nuestros consulados, la verdad, que están bastante, bastante atrasados. Así las cosas, ¿es conveniente o no es conveniente pagar el Priority Premium Processing? Yo estimaría que no, que en tres semanas me den la respuesta de la I-140. ¿Qué cambiaría si yo tengo que quedarme a esperar para que haya una visa disponible? Entonces, son 2,500 dólares que yo estoy pagando para que en tres semanas, cuatro semanas, me resuelvan mi proceso. Pero al final del tiempo, yo tengo que esperar a que haya visa disponible para ingresar a los Estados Unidos. Es por esta razón que muchas veces se plantea la posibilidad de que si se tiene otro tipo de visa y se conserva un estatus legal en los Estados Unidos, se pueda esperar dentro de los Estados Unidos para hacer el cambio de estatus porque aquí, pues, obviamente el trámite de cambio de estatus es mucho más rápido. En este momento, pues, no se puede presentar simultáneamente por las razones del boletín de visas que estamos colgados, pero si se llegara a poner al día o si es más rápido, o se mueve más rápido en los Estados Unidos, pues, es una de las expectativas o posibilidades que hay. Esperar a que haya, se vaya acercando el tiempo de la visa disponible para ingresar a los Estados Unidos y conservando un estatus legal, poder hacer el cambio de estatus dentro de los Estados Unidos y no se les olvide que hay que esperar 90 días para hacer esa solicitud. Básicamente, esto es lo que quería contarles acerca del tiempo de espera. Calculamos entre dos años, dos años y medio, para que ustedes tengan presente que una vez que su I-140 está aprobada, hay que estar pendientes de enviar toda la documentación y estar preparados, pero que hay que esperar de todas maneras para que tengamos paciencia. Hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información les sirva y compartan la información, suscríbase al canal y denle un like a este video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!